Si ves un hombre parado debajo de un arbolito Si ves un hombre parado debajo de un arbolito Soy yo que estoy meditando, recordando un cariñito Soy yo que estoy meditando, recordando un cariñito No tiene que ver conmigo, porque no me está queriendo No tiene que ver conmigo, porque no me está queriendo Pero como yo la quiero, no la puedo echar al olvido Pero como yo la quiero, no la puedo echar al olvido Y mi amor no vale para ti, tu cariño es grande Para mí, y mi amor no vale para ti, tu cariño es grande Entonces dirá la gente, llena de preocupación Entonces dirá la gente, llena de preocupación Como yo vivo el amor, el amor me trae la muerte Como yo vivo el amor, el amor me trae la muerte Este sentimentalismo, que me agobia y que me mata Este sentimentalismo, que me agobia y que me mata Lo tengo por una ingrata, puedo caer en un abismo Lo tengo por una ingrata, puedo caer en un abismo Si mi amor no vale para ti, tu cariño es grande Para mí, si mi amor no vale para ti, tu cariño es grande Para mí ¡Feliz! Gracias por ver el video